Por favor, al servicio Maxi Carabiel. 15 a 0. 30 a 15. 30 a 40. O Bolíma Pires se gana por 3 a 1. Segundo 6. 0 a 15. 0 a 15. ¡Qué iguales! 15 a 30 15 a 30 15 a 30 0 a 15 15 iguales 30 a 15 15 a 30 16 a 30 como el que estamos asistiendo hoy, estamos aquí en Nueva Alcántara y bueno, viendo un partidazo, está lleno, lleno, no cabe más gente ya porque de verdad que la grada, los parcos, está todo lleno y que bueno, pues espectacular, yo quisiera que él que lo ha vivido intensamente y lo ha organizado, pues que me cuente pues cómo ha ido y bueno, el nivelazo que lleva esto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias por venir, pues nada, ya estamos en la 15 edición de los Internacionales de Padel de Marbella, ya se ha consolidado, vaya a ser el segundo más antiguo de todo el mundo y como verás a diferencia de otros años, lo que ha habido es muchísima gente desde las preprevias, normalmente siempre la gente solía venir jueves, viernes, sábado y domingo y este año nos ha sorprendido bastante porque no ha habido días flojos, desde el domingo que eran las preprevias, pues el club estaba, pues como lo has visto, hasta arriba, los tickets se han vendido bastante pronto este año, a diferencia de otros que la gente suele esperar hasta el último día y la verdad de participación, pues los cuadros de preprevias nos han dejado un poco sorprendidos porque se ha tenido que hacer una semana anterior porque ha habido como casi 140, 150 parejas en las preprevias, o sea que la gente que lleva jugando aquí lleva jugando desde el domingo pasado y ya lo has visto como está ahora, la final, además todos los partidos han sido espectaculares, el tiempo ha acompañado, bueno menos un día que nos llovió un poquito, es raro en Marbella, pero nada, ya ves las gradas y el ambiente que hay, fenomenal todo. ¿Y en esta decimoquinta edición algo que destacar de los jugadores que han participado? Pues sí, como es un poco inédito, pero todas las ediciones de aquí hasta ahora habían jugado la final, siempre habían ganado los mismos, Juan Martín Díaz y Vela, que es una pareja buenísima, pero este año ha sido una final inédita, bueno para el pádel también porque a la final han llegado cuatro jugadores que se lo merecen, que llevan mucho tiempo ahí, pero siempre caían en semifinales y es una final diferente a todas, Juan Pablo Lima con Mieres contra el brasileño y es espectacular porque es diferente, la gente tenía ganas ya, era un poco, no cansino, porque verlos a todos estos es bueno, pero tenían ganas de que pasaran otros y por fin, después de 15 años, pues han llegado a la final otras personas. También ha sido muy bonito un homenaje que se le ha hecho a Bebe, Martín Auguste, que es el año de su retirada y se le ha ofrecido antes de empezar la final, se le ha hecho ahí una placa conmemorativa y ha sido muy bonito porque ha sido muy emocionante y es un jugador que ha dado mucho por el pádel, este club lo aprecia bastante, yo pienso que él también nos aprecia bastante y es un jugador que se lo merece y estamos muy orgullosos de que haya una placa con su nombre en nuestra pista cuando se haya retirado. En la rueda de prensa se mencionó que Marbella es la cuna del pádel y bueno, tú lo sabes mejor que nadie porque tú has nacido quizás ya jugando al pádel, como tú también con tu hermano. Sí, yo tuve la suerte de criarme en Marbella Club en la época buena de Marbella y ahí el príncipe Alfonso pues empezó con el pádel y tuve la gran suerte de que mis padres trabajaban ahí y yo empecé ahí a llevar la pistita esa que no sabíamos lo que era, era como entretenimiento y mira al final lo que ha sido. Ahora me veo de estar en dos pistas ahí llevándolas al principio que nadie sabía lo que era, a estar organizando internacionales de pádel y muy contento. La verdad es que es un deporte sano, que se hacen amigos, es de lo más bonito. Yo quisiera ya también, ahora dentro de poco vamos a ver la final y la entrega de premios, pero sí ya se menciona que estamos aquí a los próximos eventos que va a tener el Club de PAD, este Club de PAD aquí en Nueva Alcántara, porque sé que vais a tener hasta conciertos, así que me gustaría ya que lo fueras adelantando para las personas interesadas, porque ya fueran llamando y reservando. Pues te lo agradezco, pues nada, pusimos de moda con esto de la crisis y tal, hacer otras cositas, empezamos todos los jueves, por la noche pues nos inventamos con grupos de aquí de Marbella haciendo conciertos y ahora nos hemos ido un poquito más lejos y vamos a hacer el día 15 a partir de las 9 de la noche, Gypsy Kings aquí en el Club y esperemos que todo el mundo que quiera venir pues que venga y pues por hacer algo diferente. Bueno, eso va a estar fenomenal, yo sigo aquí, que han triunfado, yo recuerdo en el extranjero hace mucho tiempo y luego ya pues aquí en España y que han dado un concierto hace ya años en Puente Romano que fue, bueno, fue genial, así que para todo eso que se lo perdí, pues ahora van a tener la oportunidad el día 15 aquí mismo, o sea que qué lujo, ¿no? Sí, además son una gente encantadora y merece la pena escucharlos y además es como muy íntimo, es como si fueran a tu casa, no es como un macroconcierto, va a ser un tipo como esto de pádel, va a ser en familia, van a tocar en la pista central y hay que venir, hay que venir. ¿Vamos a decir el número de reserva para llamar? Sí, pues 952-78-8315 y esperemos que llaméis pronto porque no hay mucha entrada. Sí, pues muchísimas gracias por tus palabras, enhorabuena, felicidades por este pedazo de torneo que ha sido, bueno, espectacular y todavía continúa, así que hay que esperar a los premios, ¿sabes quién es el ganador? ¿Tú ya piensas quién puede ser el ganador? Yo creo que ya con lo que tú sabes. Bueno, van set iguales, van set iguales, ya me lo ponen muy a favor, el tercer set, pero lo lógico sería que ganarán Lima Mieres, lo lógico, ahora. Ya la lógica se ha perdido, los otros son buenos, cualquiera de los cuatro yo creo que el que ha ganado es el pádel porque ya es una final diferente y creo que cualquiera de los que gane se lo merece, pero si tuviese que apostar ahora mismo, con el corazón igual no, pero creo que en Lima Mieres ya les toca ganar. Este deporte también entra la suerte también a la hora de, bueno, a ser un profesional, por supuesto, pero ¿la suerte también influye? No, no, la suerte no influye, la suerte no se busca, la suerte llega y currando y trabajando y estando y no viniéndote abajo te va a llegar, pero hay que buscarla. Muchas gracias. Nada, vosotros. Hablamos con Federico Vallés, el delegado de deporte y aquí ha estado también asistiendo a este maravilloso torneo y hoy ya la final, que queda poquito para la entrega de premios, y vamos a aprovechar antes de que se den los premios para hablar, pues, eso del deporte, que estás aquí en Marbella y yo creo que hay muchas cosas mejores, no lo cuenta. Federico, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues nada, la verdad que este torneo, que es un clásico y además es un privilegio tener en Marbella una prueba de altísimo nivel, tenemos el máximo nivel de pádel en nuestra ciudad con las mejores raquetas del mundo y la verdad que esto es un regalo. Para los amantes del pádel, la verdad que es un rotundo éxito, la final ha sido espectacular y bueno, disfrutando todo el mundo y bueno, un evento más en Marbella, que creemos que este es el gran evento deportivo del verano en Marbella, de los muchos que tenemos, pero este por el gran nivel que tiene, porque tener a los primeros, están aquí los 10 mejores del mundo, probablemente los tenemos aquí, de los 10 primeros, pues la verdad que es una maravilla. Bueno, hace Marbella también en Ciudad del Deporte, también se fomenta mucho, veis a hacer muchas actividades este verano, me voy a aprovechar ya para hacer un balance de las actividades, bueno, que ya a lo mejor lo ha contido en alguna ocasión, de polideportivo, pero bueno, vamos a hacer mención a lo que también vais a seguir teniendo. Bueno, sí, bueno, nosotros tenemos toda la programación usual, por ejemplo, esta mañana hemos tenido la travesía a nado del puerto deportivo, hemos tenido 250 nadadores, que también es un clásico dentro del deporte de la natación, en mar abierto, vienen de muchas partes de Andalucía, muchos clubes también de la provincia, de Marbella, muchos nadadores, también una prueba de promoción con niños pequeños, que hemos tenido, la verdad que es una maravilla. La semana que viene tenemos el Acuatron aquí en Marbella, también, y bueno, no dejamos de tener muchas prácticas, hemos tenido torneos de tenis, hay algún torneo de fútbol también, y después las escuelas deportivas, que están funcionando todo el verano para los chicos que estamos en diferentes deportes, la verdad que no paramos, el verano también es para divertirse, pero siempre con el deporte. Bueno, volvemos aquí a este torneo, Federico, para ti, ¿cuál merece ganar? Bueno, ganará el mejor, la verdad que yo lo veo más como una afición, no sé cuál es el que se lo merece, porque la verdad que te quedas con la boca abierta, hay bolas que son interminables, de ver cada vez, son magos de las palas y te sacan, hacen jugadas imposibles, la verdad que es un regalo, es un espectáculo, no te puedo decir quién se merece, yo creo que cualquiera de ellos podría estar levantando el trofeo, pero el justo ganador, pues ahí los tenemos. ¿Juegas al padre, Federico? Juego más como diversión, me gusta más el tenis, ¿no?, de practicarlo, pero con los amigos siempre que se echa alguna pachanguita, pues ahí estoy, para echar ratos son muy malos, pero bueno, me divierten mucho. Muchas gracias por sus palabras, don Federico, gracias. Gracias a vosotros. Don Miguel Trollano, teniente de San Pedro Alcántara, aquí está también apoyando el deporte, subo también la rueda de prensa, y bueno, hoy pues ya esperando la entrega de premios, va también a dirigirnos unas palabras, buenas tardes. Hola, buenas tardes, hombre, como no, aquí hay que estar desde el principio hasta el final, ya estuvimos en la presentación y ahora estamos esperando que termine el partido, que ya estará a punto, está en el tercer set y vamos a ver, si hay una sorpresa porque siempre gana la pareja Juan Martín y los de siempre, vaya, pero yo no sé cómo va, esta tarde le he decidido el sitio a mi mujer y está viendo el tercer set. Esto hay muy buen ambiente durante todo este fin de semana, ha habido un ambiente deportivo, pero de categoría, esto hay que ayudarle, al menos moralmente, porque ya que económicamente no podemos, porque desde luego se merece este club de pádel Nueva Alcántara el trofeo que se está haciendo, que ya es el quinceavo año, pero cada vez con más categoría, ¿no?, yo todos los años estoy aquí, hasta ahora este es el sexto y estoy encantado porque hay muy buen ambiente, viene gente de todas partes de la costa y gente también del interior, de arriba, ¿eh?, o sea que hay que ayudar, hay que incentivar estas clases de patrocinio y de deporte, porque desde luego es lo que le da vida a la ciudad, tanto a Marbella como a San Pedro en este caso, con este trofeo, no decir también lo de Starlight, la categoría que se le está dando, ¿no?, el ambiente que hay, yo tuve la suerte de ir el viernes también y es un espectáculo maravilloso, quiero decir que poco a poco y a pesar de la crisis se está recuperando la verdadera vida de Marbella, que Marbella tiene un algo especial para España, ¿no?, por lo tanto yo aquí solamente animar al Club de Deporte Nueva Alcántara, del pádel y a los patrocinadores que han apostado muy fuerte por que este torneo, este trofeo, se siga haciendo año tras año con el éxito que se está consiguiendo. Bueno, ya, bueno, el día de la presentación hablamos del PADE y también hablamos de la Feria de Artesanía Artesano, tengo que preguntarle también que ya hoy es el último día, ¿cómo ha ido Cás Estación ha tenido los ciudadanos en esta feria de Artesanía Artesano que se ha llamado? Yo estuve ayer, estuve ayer al mediodía a las 12 con José Eduardo y había muy buen ambiente, hombre, el Paseo Marítimo de San Pedro que es muy bonito para pasear también se puede utilizar también para incentivar en este caso el comercio de estos pequeños autónomos tan necesarios porque son autónomos, no nos olvidemos que los autónomos somos los que mantenemos en gran parte a España, ¿no? Quiere decir que si se le da una ayudita a estos autónomos, a estos artesanos para que en horarios de fines de semana puedan, diríamos, aumentar sus ingresos, pues bien, bien. Además había muchos puestecitos y yo creo que ha habido, yo hoy no he podido estar, pero sí, ayer estuve y había buen ambiente y yo hoy domingo, el domingo se pone la playa a reventar, quiere decir que espero que haya tenido un buen éxito y hayan cumplido con las expectativas con las que se hizo este, diríamos, muestra de artesanía de los autónomos de aquí de la zona. Pues muchísimas gracias por sus palabras, yo creo que ya mismo estará a empezar la entrega de premios y vamos a ver quién ha sido el ganador. Bueno, pues nada, nos vemos en la entrega de premios. Juanjo Pérez Cantos y Marco Concejo, entregan los premios Enrique Ladrón de Guevara y Federico Vallés. A ver, mirando aquí, un segundo. Y como campeones, Jesús Martín, representando al mismo Banco Social, Banco Sabadell, hace la entrega de Enrique Ladrón de Guevara y Miguel Trollano. Pasamos a la categoría A, donde los subcampeones de este torneo empresa Banco Sabadell han sido los representantes de la empresa Impos Montes, Agustín Polo y Antonio Guzmán. A la entrega, Enrique Ladrón de Guevara y Miguel Trollano. Y como campeones de este magnífico torneo empresa patrocinado por el Banco Sabadell en el Grupo A, tenemos a José Carlos Moreno que repite del año pasado, y Giuseppe Sinisi representando a Fernando Moreno, entrega a Enrique Ladrón de Guevara y Federico Vallés. En este torneo, tenemos el trofeo Javi Mérida al Pundonor. Y en esta edición ha sido para Gaby Reca. Entrega el trofeo propio Javi Mérida. Como sus campeones de los decimoquintos internacionales de pádel futeal de Marbella, Maxi Graviel y Miguel Lamperti. Entrega los premios, Gabriel Ruiz y Federico Vallés. Y como flamantes campeones, después de muchos años intentándolo y por fin lo consiguieron, de estos decimoquintos internacionales de pádel ciudad de Marbella, Copa Land Rover C de Salamanca, tenemos a Pablo Lima y Juan Indiárez. Entrega los trofeos, el director y Miguel Troiano. ¡Bravo! El director zonal del Banco Sabadell hará la entrega del cheque a los campeones. ¡Bravo! 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 Bueno, y antes de irnos, a ver Miguel, por favor, un jugador tan querido y tan carismático como tú, no se puede ir de quién después de jugar esta final, dedicándonos unas palabras. Bueno, ahora es un momento difícil, primero quería agradecer a todo este público que como siempre llena Nueva Alcántara, la verdad que es un placer para nosotros jugar con tanta gente, con tanta gente que nos grita a favor, a veces en contra, a favor de Juan y Pablito, la verdad que es muy lindo, para nosotros también era un torneo especial porque veníamos de dos torneos bastante malos y bueno, necesitábamos coger confianza otra vez, creo que volvimos a jugar como a nosotros nos gusta, hemos perdido muy bien, los chicos levantaron perfecto, tienen las ganas bárbaras, de nada, ya me vine ganando mucho, así que nada, agradecer otra vez a toda la gente que vino, a los organizadores que como siempre este evento es espectacular, a Crack Henry, que me divertí mucho jugando el programa, y un beso muy especial a la familia de Maxi que vino de la Argentina, y a mi novia, que la quiero mucho y le deseo. Bueno, para eso muchas gracias y espero volver el año que viene. Gracias, eh. Bueno, y pasamos ahora a los campeones, que creo que va a ser Pablo, el que tiene unas ganas horrorosas de hablar. Buenas noches, agradecer a todos los patrocinadores que sabemos que es muy difícil hacer un evento para que no están las cosas, agradecer a Nacho, a Luis, que es un torneo especial que nos tratan muy bien y son casi venidos para aquí. Y en la parte deportiva, la verdad que lo vemos intentando ya hace muchos finales de semana, que cuando dicen campeona nos quedamos afuera. Este por suerte podemos ganar, creo que es una maneja muy dura y por suerte el partido cayó para nuestro lado, pero somos muy conscientes que como hemos ganado podemos haber perdido tranquilamente. Agradecer a toda la gente que ha venido, espero que les haya gustado el partido. A mi mujer, que es la que me aguanta cuando perdemos las finales y todos los partidos. Me da mucho ánimo, la verdad que es un apoyo muy fuerte. Y nada, agradecer a Juani, a Robi, a todo nuestro equipo, a mi palo de físico, a Manolo, a Meri, que trabajan con nosotros. Y nada, muchas gracias a todos. Gracias. A Juani la ha dado en Miria y quiere decir algo también. Primero agradecer a todo el público, que la verdad que es un placer jugar allí, y también con gente tan importante como el que di, mucha gente. Así que contentísimo. Y es un torneo muy especial para mí porque lo he preparado bien con mi coach Marcos, con Robi, con mi palo físico, y lo he prometido a un amigo que es Morales, para encárselo al padre, que está la contenta y seguro hacia arriba. Así que ahora vamos a celebrar. Muchas gracias. Hablamos con Pablo Lima, el ganador. Queremos felicitarlo porque realmente lo hemos visto aquí sudar la gota gorda, pero son unos profesionales y han manejado esa pala con una destreza increíble. Pues aquí todavía le queda aliento, no lo sé cómo le queda aliento, pero le queda, ¿qué tal Pablo? Enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, me queda aliento porque cuando uno gana siempre está más contento y tiene más energía. Creo que fue un torneo lindo, aquí venía a jugar aquí a Marbella, es un placer, es un torneo histórico ese, y poder ganarlo creo que es una alegría inmensa. Ha sido muy competitivo, el contrincante, tenía también buen nivel. Miguel, ¿cómo ha sido jugar con estos compañeros que han quedado en los segundos? Bueno, ellos son una pareja muy buena, Miguel Lamperti y Max Girard, son dos jugadores buenísimos, tienen una potencia Miguel y Max, un control de pelota muy bueno. Creo que hoy hemos ganado, jugamos un poquito mejor ahí, en los momentos claves, pero es un partido que se puede perder tranquilamente. Bueno, estamos contentos de ganar porque realmente es un partido complicado. Es un partido complicado. Bueno, has ganado muchos premios a lo largo, bueno, de tu carrera profesional como jugador de pádel. ¿Te sientes satisfecho de este de Marbella, de estar aquí? Sí, claro, este es un torneo especial porque hace parte de la historia del pádel. Dicen que aquí es la cuna del pádel y ganar un torneo en la cuna del pádel, para nosotros que somos jugadores y nos encanta este deporte, es un premio y tener tu currículo en este torneo, la verdad que es un gran premio. ¿El próximo? ¿Sabes con quién ya va a jugar y dónde? No, el próximo jugamos ahí en el reservo de El Guerrón. Nosotros empezamos a jugar el jueves, pero todavía no sabemos los rivales. Bueno, pues un gran premio. ¿Quieres decir alguna cosa más, Pablo? No, agradecer a todos los patrocinadores, a los medios que nos dan bola del pádel, que la verdad que un medio de atención para el pádel es una satisfacción para nosotros. Y agradecer a los patrocinadores, a la gente que me apoya, y nada, muchas gracias. Felicidades, una vez más. Gracias. Gracias, gracias. Hablamos con el señor Saracho, Nacho Saracho, que es un organizador también de aquí, de este club de pádel mejor, de aquí de Nueva Alcántara, en San Pedro, y que, bueno, quiero felicitarlo también, como lo he hecho también con Luis, el teniente alcalde de Castado, encantado, el delegado de deporte, han hablado todos ellos, maravilla, y es que es verdad, nosotros que hemos estado aquí, que lo seguimos, es que lo mejor, qué torneo mejor organizado, que no había visto otro igual. Igual, de verdad, primero felicitarte, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, y también gracias a vosotros, que viniendo aquí, y contando lo que veis, y dando repercusión al evento, pues estáis apoyándolo y participáis en él. Bueno, ya han sido los premios, y bueno, yo creo que casi todo el mundo esperaba que fueran ellos, los ganadores, ¿no? Yo he entrevistado a Pablo, y realmente es encantado, es un gran profesional, como todos los que han participado, pero quizá ellos en esta ocasión se han merecido más ganar, ¿no? Como has visto, todo el torneo, y bueno, ¿qué han parecido los ganadores? Hombre, yo creo que como nota un poco así nueva de este torneo, ha sido que desde las primeras pruebas ha estado a tope. O sea, desde el domingo, que fueron las pre-previas, que normalmente viene gente, pero no hay tanta, ha habido una, bueno, dos mil y pico personas el domingo en pre-previas. Entonces, al final ha sido una auténtica semana del pádel. De domingo a domingo, dijimos en la red de prensa que íbamos a tener un público acumulado de 10.000 personas, y hemos pasado 15.000 personas, pero de lejos. Por otro lado, en el tema deportivo, bueno, este es un torneo que en las siete últimas ediciones lo había ganado la pareja número del mundo, Belastegui y Juan Martín Díaz. Se le conocía a Marbella como el torneo de la pareja número uno. Han perdido, perdieron ayer en semifinales, ha habido una nueva, un nuevo campeón, y bueno, es lógico que tenga más posibilidades de ganar la pareja número dos que la cuatro, ¿no? Ha sido una final disputada, pero bueno, se vuelve a ver que los jugadores tratan a este torneo de una manera especial. No es lo mismo jugar en Marbella que en otras pruebas, porque la ciudad, el entorno, el verano, la gente de aquí, bueno, todos apoyamos y ponemos nuestro granito de arena para que este torneo sea distinto. La verdad es que habéis trabajado mucho en ello. Habéis buscado también los patrocinadores mejores, como ha sido el banco y el premio, que era un super mega premio. Está clarísimo que todas estas cosas, si no hay gente detrás que lo patrocinen y que vean que es una herramienta importante de trabajo para ellos, sería imposible. Entonces, bueno, gracias al Banco Sabadell, gracias a Neck & Neck, a Land Rover, C de Salamanca, a Estrella Damm, los sponsors principales, a Bwin, porque sin ellos esto sería totalmente imposible. Estamos viviendo unos tiempos difíciles, pero creo que el mensaje para Marbella es intentar, como sea, que los eventos no decaigan, que siga habiendo actividad, que sigamos trayendo gente de fuera y que se sigan haciendo cosas, con un poco el esfuerzo de todos. Bueno, y aquí también me imagino para este verano, ya Luis me iba adelantando algo, pero vais a seguir aquí con el deporte, vais a tener conciertos, vais a tener de todo. Sí, desde luego, en esta época de crisis y de tristeza, un poco el lema de Nueva Alcántara es que no se note y hace más cosas que nunca. Tenemos el mayor torneo amateur que se hace en España, el torneo Jaguar C de Salamanca, que habrá más de 500 jugadores durante cuatro días jugando. Tendremos el concierto de Jesse King el miércoles 15 de agosto y bueno, intentaremos ir haciendo muchos eventos de diferentes tamaños para que la gente note que el verano en Marbella es distinto y que aquí, por mucho que esté cayendo, pues nos movemos y saldremos para adelante. Pues gracias por tus palabras, de verdad, felicidad. Yo imagino que ahora ya tendrán un descanso sabiendo que ha salido todo muy bien, que ahora están disfrutando de un coste cortesía también de aquí del club de Nueva Alcántara. Así que ahora disfruta también con tus amigos, los participantes. Creo que hay también alguien de nivel que me querías presentar, no sé si habrá marchado ya, pero si tenemos ocasión, pues hablaremos también con unas palabras también de un campeón que tenemos por aquí, ¿no? Creo que estaba por aquí, a ver si te lo puedo traer. Os voy a presentar a un duelo Real Madrid colchonero, Gaby Reca, su compañero, Seba Nerone, gran colchonero y uno de los mejores jugadores del pádel de toda la historia, y Alberto Herreros, el mítico jugador baloncesto, Real Madrid, Atlético de Madrid. Aquí os lo dejo. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar con ellos, que son también figura en el mundo de deporte, y él ha venido, bueno, de Buenos Aires me decía, pero que ha venido precisamente para jugar este torneo, ¿no? Sí, claro, nosotros formamos parte de un circuito, y el circuito en agosto, julio, agosto, siempre recala acá en Marbella, y es uno de los campeonatos más lindos de jugar para nosotros, por todo el ambiente que tiene. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo has visto el nivel de este torneo? Bueno, muy bien, la verdad que el torneo en sí cada año va mejorando, va creciendo en todo, en el nivel de aficionados que se acercan, en la organización, y creo que a nosotros, a nosotros los jugadores, nos toca poner el grano de arena, aportar lo nuestro que es jugar, y esperar que la gente lo disfrute, nada más. ¿Y vas a seguir ahora jugando en algún otro sitio? Sí, la semana que viene tenemos un campeonato acá nomás, en Fuengirola, que es en la reserva de Ligerón, y también formamos parte del mismo. Los ganadores, ya los conocía, me imagino, ¿no? Tanto a Pablo. Los conozco desde que tenía pelo, imaginate que hace mucho tiempo, sí, los conozco desde hace mucho tiempo, y quiero darles la enhorabuena también. Pues nada, muchas gracias por tus palabras, y vamos aquí a la baloncesto, que bueno, yo me podías dar un poquito de Artura también, que creo que soy muy feliz. En eso estoy, en eso estoy ahora, lo que quieras. Pero cuéntame, ¿cómo has visto este torneo? Bueno, pues un torneo como siempre aquí en Nueva Alcántara, es uno de los mejores clubes que hay, y bueno, un nivel extraordinario, y lo único que mi jugador favorito, pues no se ha podido meter en la final. ¿Ha jugado al Pade también? ¿Ha jugado alguna vez al Pade? Sí, alguna vez, pero vamos. Pero gracias a Dios se me ha dado mejor el baloncesto. ¿Ha jugado con Sergio Escariolo también? Ahora estamos escuchando mucho hablar del baloncesto. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que con Sergio no he jugado nunca, sé que también es un amante del pádel, y que bueno, y desearle muchísima suerte en los Juegos Olímpicos. Marbella, ¿os vais a quedar unos días? ¿Os marcháis? Bueno, yo mañana me voy, espero volverme prontito, y nada, desearle mucha suerte a Sebas en el próximo torneo, y a ver si levanta el trofeo. Bueno, suerte también para vosotros en vuestros torneos. Gracias. Muchas gracias, adiós.